Porque tú eres maravillosa Estuve pensando en ti Llegué a la conclusión De que será el motivo que te quiero tanto Está más que claro que tú tienes muchas cualidades Sin embargo, tú eres mucho más que eso Describirte Es difícil porque tú tienes en ti Tantas cosas lindas que me enamoran He vivido ya tantas cosas innumerables Sin embargo, nada se compara contigo Tú satisfaces mi sed de amar Y haces que mi vida cobre sentido No hay nada Ni nadie en el mundo Que me separe Ni en pensamiento Siquiera de ti Desde que me dijiste que sí querías estar conmigo Siento un regocijo total Llegaste a mi vida por algún motivo Nada es casualidad Ambos nos necesitábamos Siento en mí la necesidad de demostrarte cuánto te amo Es inminente este amor por ti Nuestras vidas deben estar juntas Porque nos pertenecemos Y no hay forma de evitarlo Desde el centro de mi corazón Estás tú para siempre No lo podría negar Porque tú eres maravillosa Porque mi ser te reclama con toda el alma Estando contigo No lo puedes aller V店دة No lo pones Doí Doí Gracias por ver el video.